Ay, déjeme la enseño, ahora sí. Ay, mire el anillo de matrimonio, porque el miércoles le pregunté yo si estaba casada y me dijo que sí, y le pregunté por el anillo de matrimonio. Y pero ese es un anillón, con un piedrón, pero si esa piedra estuviera en el riñón no saldría nunca, ¿eh? Oiga, ¿y por qué el nombre de Isa Ross se lo pusieron cuando estaban haciendo o guisando algún arroz? No, lo que pasa es que yo me llamo Isabel Rosano. ¿Rosano? Rosano. Ay, no, qué peligroso apellido. Con doble S, italiano. Perdón. Italiano. Ay, pero está en México. Si viviera usted en Italia no le diría nada, pero Rosano. Rosano, italiano. Ay, no, como si no hubiera uno en un camión, ¿verdad? Ay, no, Rosano. Ay, Dios mío, Sabana, qué tremendo. Por eso viene de Rosa. Sí. Ay, ¿cómo está, Isa? Muy bien, muy contenta, gracias por la invitación. Y pues ya vi aquí a la señorita guapísima que va a participar en mitad y mitad. Ay, tampoco lo diga por compromiso, la verdad. No, de verdad, de verdad, de verdad. Yo creo que van a venir muchos caballeros a participar por su amor. Oiga, ¿y cuánto tiempo hace ya de su participación en el reality de mitad y mitad? Creo que como nueve años, ¿no? No, tantos no. Ocho años, nueve años, sí, ocho o nueve. Ocho o nueve años. Sí, porque yo tenía veinticinco y ya voy a cumplir treinta y cuatro. Ah, caray. Ya pasó tiempo. Ya, ya. ¿Por quién participaste? Yo empecé por Adrián Marcelo, mandé mi correo por Adrián Marcelo y estando ahí me enamoré del piloto Escamilla. No. Entonces me cambié de bando. Ah. Vamos a ver, vamos a recordar todos, muchachos, ese momento. Aquí los... Vamos a ver un bungee para conquistar tu amor, ¿ok? Dale, madre, no te quieres chutar. Vamos a llegar, vamos a ver un bungee. Si quieres, poniéndote en tu mano. No puedo ligar nada. Bueno, ya llegamos a donde vas a la silla. Yo ya te había dicho que no me voy a subir, Carlos. ¿Por qué? Porque no, porque me da mucho miedo. No pasa nada, solamente hay árboles, tierra, piedras. Soy súper miedo. Sí. Me da mucho miedo. Mira, está bien bajito. No, 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 yo no soy de Anexi, ¿ok? Yo sé que eres de Anexi. Yo soy Isabel. Ya te dije que no me voy a aventar. Ya te dije, Adrián. ¿A qué? Adrián, páramela ahí. Párame. Y tuve que detener yo ese video porque... Ay, no, ¿estaba usted bien loca? Sigue estando así. No, ya no, ya no. Ya después de los medicamentos y el psiquiatra, yo creo que ya... Sí. Ay, oye, que ya se casó. No, entonces... Hace, hace... Voy a cumplir seis años de casada el 3 de febrero, señor Chavana. De hecho, Ernestina fue invitada especial a mi boda. Y estuvo perra la boda, perra. Perra chima. La perra de edad, sí. La perra... No, va a estar también bien perra porque mi hermana va a encontrar el amor. Pero le mando un beso a Dani, el esposo de Isa Ross. Que mire... A ver, y cuénteme, ¿y usted a qué fue a hacer el aseo antes del salón o qué? Fui a enseñarle a cocinar a Isa porque Dani me dijo, esta mujer nada más quiere pedir y comprar. Y le enseñé a Isa a prepararle los huevitos como le gustan a Dani. Estrelladitos. Estrelladitos. Ha sido una vida entonces increíble ya de casada. Tan hermosa la vida que ya prefiere estar en la televisión. Una señora, ya soy señora. Y quiero que vean lo que pasó en la gran final de mitad y mitad. Y es que era usted la elegida. Es correcto. Vean esto. Es momento de decidir, pero solo una. Solo una es llevar a mi corazón. Mi amor. Mi paciencia, mi comprensión. Mi fidelidad. La ganadora es... Isabel. Párame de ahí. ¿Qué me lo parece? En la vida, los seres humanos cometemos errores. Te daré la gran oportunidad de que puedas pensar las cosas y si quieres cambiar de opinión y cambiar realmente tu destino por lo que resta de tus días, puedes regresar el tiempo. La ganadora de mitad y mitad por el corazón del piloto Escamilla es... Día México, ¿sabes? En algo que nunca en la historia de la televisión se había hecho, pudimos entrar en el túnel del tiempo. Así mismo es. Y él, pues, recompuso o redireccionó y en lugar de haberla elegido a usted, se fue con la otra chica. De todo lo que se perdió, señor Chavana. Ni modo. La verdad. Ni modo. ¿Y si estaba usted en aquel tiempo enamorada de Escamilla? La verdad, no, no, la verdad. Yo venía por fama, señor Chavana, pero ya la estoy obteniendo, entonces no pasa nada. No lo ocupaste. Ya lo puedo decir. Ay, qué vera. ¿Y si sabe que en la actualidad el piloto Escamilla sí encontró el amor? Sí, anda con Jessy Martínez. Con Jessy Martínez. Sí, 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 sí. Muy guapa, niña. Oígame, no, no estás enterado de esa, mi querido Jerry. No, ¿cómo que? Pues es que con esa lente estás invidente. ¿Ves nada, bebé? ¿Ves chisme viejo? No, no estás viendo nada. Con Jessy. Con Jessy Martínez. Oiga, que les ha ido muy bien. Que la sube al avión y la anda piloteando por todas partes. Que le hace el avioncito. Que no se arrepiente de haber regresado el tiempo, Chavis. Que no se arrepiente. Está bien, está bien, cada quien. Pero ten mucho cuidado con los chicos que van a venir. A buscar tu amor para que no vengan buscando fama como uno. O sea, uno que de verdad te se enamora de ti. Ok. Es que ella es muy humilde, Mirachi. Es que yo soy muy humilde. Yo la verdad es que si quieren fama, pues... Dice que los acepta de 15 años. Pues los me hago un lado para que también busque el amor, yo creo. El reality es muy, muy... Muy verdadero. Esto es un reality. Por eso se llama así, porque es la realidad. Ahí se casó Adrián Marcelo. Y Karina. Y Karina. Sí. Siguen todavía casados. Sí. Todavía. Y felizmente casados. Y usted no encontró el amor, pero sí la televisión le ayudó a que después la conocieran. Claro. Le propusieran matrimonio y ahora viven colorines. Claro. Le fue mejor. Bueno, fuera, bueno, fuera, pero... No, la verdad es que sí, él me confesó, mi esposo me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo te veía en mitad y mitad y te me haces muy bonita. Y luego me vio cantando en un bar y fue cuando nos conocimos. Pero sí, sí, sí me tocó encontrar el amor gracias a mitad y mitad. Voy a preguntarle a mamá... No, 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 no.